Bien, hemos ya visto toda la información de la OTAN, la cumbre con retiro de veto a Suecia y el nuevo plan de defensa contra Rusia. Zelensky que ha dicho que es absurdo que la OTAN no fije la adhesión de Ucrania. Luego también hoy, 12 de julio, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy miércoles, esto es información que se acaba de producir, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que hoy su país y la alianza se reúnen como iguales y que anhela el día en que sean aliados, ¿verdad? Y el presidente ucraniano expresó su agradecimiento a la OTAN por el apoyo obtenido por su país, de sus aliados occidentales. Y bueno, mucha información, ¿no? 11 países de la OTAN dicen que van a entrenar a los ucranianos en aviones F-16. Entonces usted resume para que luego nuestro experto nos converse, ¿no? Luego la profunda reestructuración que ha habido después de la Guerra Fría para el caso de un posible ataque ruso. En fin, esto se está moviendo y tenemos ya en línea a Sadio Garabini di turno. Él es doctorado, él es politólogo con doctorado en ciencias políticas y posgrado en la Universidad de Harvard en Relaciones Internacionales, precisamente para hablar de esto que se está llevando a cabo en este momento. Sadio, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Graciela, y buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo está este panorama? Hay mucha información, bueno, que van a invitar a Ucrania a convertirse en miembro cuando el país cumple las condiciones. Bueno, hay mucha información. ¿Dónde está parada Ucrania, profesor? Bueno, antes que nada, lo que hay que recordar es que si Putin empezó esta guerra precisamente como uno de sus objetivos para alejar a la OTAN de sus fronteras, lo que ha logrado, en cambio, es todo lo contrario. Primero, con los dos añadidos, vamos a decir que son fundamentales. O sea, imagínense que la Unión Soviética siempre había tenido una política de que Finlandia se quedara neutral en el enfrentamiento a la Guerra Fría, y había obligado, bajo presión, a Finlandia a aceptar, que por un lado aceptaba que se mantuviera capitalista, una economía de mercado, pero en política exterior estaba amarrada, las manos las tenía amarradas, porque tenía que tener una política absolutamente no contraria a las posiciones de la Unión Soviética, precisamente porque era el vecino, una frontera enorme con la Unión Soviética. Bueno, logró Putin con esto que entrara Finlandia a la OTAN, y además también que Suecia, país neutral desde 1815, bueno, quisiera entrar y logró ingresar a la OTAN. Ahora, y en general ha fortalecido la unidad de la OTAN, y yo diría de los occidentes, porque ahí tenemos el rearme de Alemania y de Japón, que eran dos países pacifistas después de la Segunda Guerra Mundial, por obvias razones, y habían gastado relativamente poco en materia de defensa. Bueno, eso fue la decisión inmediata de iniciar un rearme y de llegar al 2% del PIB en gasto de defensa. Todo esto provocado precisamente por la acción de Putin, que creía de ocupar a Ucrania en una semana. Sí, iba a ser una acción rápida. Exacto. Y le ha dado guerra a Ucrania, ¿eh? Exactamente. Y resultó otra cosa, y ahí tenemos una situación totalmente distinta y negativa para Putin. Pero ahora, en relación a las noticias de estos últimos días, se ha puesto mucho el acento de que Zelensky critica la posición de la OTAN, de no tomar la decisión de una vez de darle una ruta para el ingreso a la OTAN. Bueno, ahorita estoy viendo ahí en CNN que el G7 están anunciando un nuevo support, apoyo, para Ucrania. Eso me imagino que en breve lo estarán diciendo. Por eso le decía, profesor, que se está moviendo la cosa. Es evidente. O sea, el apoyo va a seguir. Lo que pasa es que es distinto que ingrese mientras está la guerra. O sea, es absolutamente imposible hasta que no termine la guerra con Rusia. Porque si no, decirle usted ingrese a la OTAN sería una declaración de guerra. Claro, claro, y eso, pero bueno, pero qué terrible, ¿no? Profesor, qué terrible. Es una realidad, porque la OTAN tiene el famoso artículo quinto, que si hay un ataque contra uno de los miembros de la OTAN... Claro, están todos allí, pues. ...es un ataque todos allí a defenderlos. Entonces, obviamente, la OTAN por ahora tiene que apoyar a Ucrania sin el ingreso a la organización. Pero es evidente que al final de esta guerra, dependiendo de cómo termina, que siempre termina de alguna forma algún tipo de negociación. Porque recordemos que hay, digamos, una solución razonable de esta guerra, tomando en cuenta que sería, será bastante difícil que la Ucrania pueda recuperar todo el territorio, incluyendo, por ejemplo, Crimea. Que, recordemos, Crimea era rusa hasta 1956, solamente que es poblada por rusos. En 1956, Khrushchev, primer ministro y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, siendo ucraniano, le dio un regalo a su región de origen y le dijo, bueno, les paso Crimea a Ucrania. Pero en ese momento era como que si en los Estados Unidos, si el presidente de los Estados Unidos tuviese ese poder, no lo tiene, pero decir, bueno, le voy a dar un pedacito en Massachusetts y se lo paso a New Hampshire, o sea, a otro estado de la Unión. Pero eso no significa mayor cosa, porque en el mismo país, en esa época, la Unión Soviética era una sola. Sí, claro, exactamente. Y por lo tanto, en ese momento no significaba nada. Pero quedó esa situación en la cual, entonces, ¿por qué digo esto? Porque podría llegarse a una solución razonable. Repito, estamos todavía muy lejos de eso. Eso dependerá mucho de la operación militar, de la contraofensiva que está haciendo Ucrania en este momento. Pero una solución razonable podría ser precisamente que se declarara, se dice, las Naciones Unidas, no Putin hiciera uno referenda, uno referenda bien organizado, bien observado, asegurarse de que la voluntad del pueblo de Crimea, por ejemplo, y de algunas pequeñas regiones que están en el Donbass, donde se sabe que hay una mayoría de, no solo de habla rusa, sino de gente que se siente rusa. Y entonces hagamos una, de verdad, un referéndum y vemos si hay alguna región que tiene una mayoría definitivamente que preferiría quedarse en la parte de Rusia. Y entonces podríamos llegar a una solución quizás, repito, razonable. Ahora, ¿ya finaliza esta cumbre cuándo, profesor? Ah, no, eso, ya estamos... Ya está listo, creo, eso. Sí, ya está casi. Ok, ya me imagino que saldrán los acuerdos del G7 y listo, pues. Exactamente, hay un aumento de gasto militar de todos. Sí, de hecho. Exactamente, y una negociación abierta con Ucrania que efectivamente va a haber ahora el encuentro formal. Ah, sí, de Biden y va a ser fuera, va a ser en Lituania, Zelensky y Biden, ciertamente. Exacto. Ahí lo estoy viendo en CNN, están justamente hablando de esto. Profesor, muchísimas gracias de verdad por el contacto a esta hora y, bueno, estemos atentos. Bueno, buenos días, gracias. Hasta la próxima. Sí, señor. Hasta la próxima. Profesor Osadio Gravini.